Todos nosotros nos preocupamos por nuestra salud, por eso hoy vamos a conversar con Nefi Cueva, que es gerente propietario de Promo TV, con quien vamos a conversar sobre dos productos, Memor X y Células Madre. Bienvenido a En Boga, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias María Antonieta, muy buenas noches para toda la audiencia de En Boga. Y hablar acerca de salud es algo súper importante y cada vez tiene mucho más auge en la ciudadanía, porque es un tema que nos preocupa a todos y es en algo que debemos de obviamente estar muy precavidos y muy cuidados. Quiero preguntarle primero qué es Memor X. Bueno, Memor X es un producto que viene en líquido, para que lo puedan visualizar, un producto muy completo que le va a ayudar netamente para lo que es el tema de la memoria, tal como su nombre lo dice, es un producto que te ayuda para reconstituir neuronas. Adicional a eso te va a ayudar con algo súper importante, que es las paredes neuronales, para que tú puedas recordar las cosas. Es como un energizante natural. Si tú te lo tomas en la mañana, es un producto que te va a ayudar para que durante todo el día puedas estar con energía, te ayuda para el cansancio, el estrés, el agotamiento físico. Es súper bueno y bueno, es indispensable también que lo consuman los jóvenes, porque es un producto que les va a ayudar para este tema de las clases, de las clases virtuales para que puedan mejorar la concentración y puedan estar mucho más activos. ¿Quién puede tomar Memor X? Bueno, es un producto de libre consumo. Nosotros los productos que comercializamos María Antonieta son productos que no tienen ninguna contraindicación. Es un producto incluso que lo pueden consumir personas con diabetes porque no tiene azúcar. Es endulzado con un endulcorante no calórico. Es un producto que se recomienda que se lo consuma a partir de los 18 años. Entonces, los jóvenes de 18, 20, 22 años que están pasando su carrera universitaria, les ayuda muchísimo para que puedan mejorar la concentración. Y bueno, pues para los adultos, sí, sería súper importante que lo puedan utilizar porque ayuda para enfermedades neurodegenerativas, como son el Parkinson y como es el Alzheimer, que cada vez son más comunes. Es un producto que ayuda trabajando con los neurotransmisores del cerebro y de esa manera van a poder recordar mejor y sobre todo van a poder tener mejor retentiva. Nos pasa con el tiempo que te olvidas de las cosas. No sé si te ha pasado, María Antonieta, que vas a un centro comercial, te olvidas dónde dejaste parqueado el carro porque tienes tantas cosas que hacer, porque tu cabeza está acumulada de tantos proyectos y te olvidas dónde dejaste las llaves del carro, te olvidas de irle a retirar a tu hijo de la escuela muchas veces. Es obviamente porque no está bien localizado y trabajando de manera efectiva. ¿Cómo se debe consumir? Bien el líquido, eso es lo que a la gente le encanta porque es un producto líquido. El producto incluye una tapita o una copita en su tapa. Lo único que tienen que hacer es abrir el frasco, servir y tomar. Es súper sencillo de utilizar, es súper sencillo de tomar. Abren el frasquito, sirven, toman y es un producto que ayuda desde la primera semana que lo toman. Está comprobado lo que sí quiero recomendar, María Antonieta, a la gente que nos ve y que va a utilizar el producto que lo consuma. Para mínimo un mes, porque sí tenemos mucha gente que lo consuma una semana, nos llama y nos dice, vean qué bueno que ha sido el producto, me ha dado resultados fantásticos. Y lo deja de tomar. Exacto, y lo deja de tomar. La idea es que puedan, en este caso, tomar mínimo un mes para que puedan tener resultados a largo tiempo. Es un producto súper bueno, incluso para niños con capacidades especiales, perdón, para jóvenes o personas adultas con capacidades especiales. Es un producto que le va a ayudar también porque todo va desde el cerebro. El cerebro, obviamente, es el motor de todo el cuerpo y, bueno, este te permite para que tú puedas hacer varias actividades. En cuanto a las células madre, ¿qué beneficios nos brindan? Células madre, María Antonieta, es el producto más vendido ventajosamente aquí en Ecuador y como empresa. Es un producto que la gente ya lo conoce. Yo quiero invitar a la gente que no conoce, que según a los cientos de testimonios que han utilizado células madres, es un producto muy completo, es un regenerador celular, a diferencia de un analgésico que ustedes compran en la farmacia o que compran en algún centro naturista, cuando ustedes compran o toman el analgésico, al día siguiente le vuelve a dar el dolor, le vuelve la molestia. Células madres es un producto que te va a ayudar para artritis, artrosis, gotas, reumatismo, te ayuda para toda enfermedad degenerativa porque es un regenerador de tejidos, de tendones, de cartílagos. Es un producto que te va a ayudar también para algo que es súper importante, regenerar todo lo que es el tema celular. Está comprobado y hay algunos artículos, mi querida María Antonieta, que certifican que células madres es un producto que está recomendado para el uso de toda la familia porque obviamente es un producto que parte de lo natural, por ende puede ser consumido libremente. ¿Cómo se toman las cápsulas de células madres? Cápsulas de células madres, bueno, es un frasquito que viene en presentación de cápsulas, cada frasco tiene 60 cápsulas, la recomendación es tomar dos diarias. Tiene que tomar una después del desayuno para que durante todo el día pueda la persona evitar las molestias, evitar los dolores y una después de la merienda, o sea, dos diarias. Al momento en que usted toma después de la merienda, el producto te ayuda para que tú puedas conciliar el sueño, para que tú puedas descansar de manera eficaz, para que puedas tener un descanso favorable. Tú sabes, María Antonieta, que el elixir de la juventud es un descanso eficaz y bueno, cuando tú duermes de manera eficaz, bueno, vas a estar y vas a rendir mucho más. Células madres es el producto más vendido en el Ecuador y somos los únicos, María Antonieta, que tenemos células madres originales con registro sanitario, permiso del Ministerio de Salud y por ende de Larsa para poderse comercializar. Llevamos no productos a la puerta de la casa del cliente, sino llevamos ética y llevamos salud, que eso es súper importante. ¿Me están escribiendo, María? Sí, ¿dónde podemos adquirir los productos? Bueno, hay en algunos centros naturistas, tenemos convenios con algunos centros naturistas y farmacias, obviamente es al precio normal, pero me están escribiendo justamente por eso, porque quieren los contactos, porque la gente ya se quiere empezar a comunicar. ¿Qué te parece? Tú siempre eres la moderadora del tema, cuántas llamadas, cuántas promociones damos. Vamos a dar 10. 10, es bastante, pero bueno, empecemos, tú siempre eres generosa. Entonces, 10 promociones. A los primeros 10 clientes que llamen en este momento al 099-10-14-500, 099-10-14-500, si digan que están viendo esta entrevista en boga, con la compra de dos frascos, el tercero es completamente gratis. Queremos llevar salud, queremos que la gente se fidelice con estos productos, queremos que la gente pueda ser testiga y pueda unirse a los cientos de testimonios que ya han usado células madres y memorex. 099-10-14-500, si está dentro de las primeras 10 llamadas, escoge dos productos, el tercero gratis. Puede combinar, puede ser dos células madres, la tercera gratis, pueden ser dos memorex, el tercero, la célula madre gratis. Bueno, el punto es que si compran dos de cualquier producto, el tercero lo vamos a obsequiar y a un precio realmente increíble, no den la espalda a una realidad que es súper importante, que es el tema de salud. Repito los números, me dicen 099-10-14-500, que está desde un convencional, mi estimada María Antonieta, 022-459-859, 022-459-859. Perfecto. Muchísimas gracias, Nefi, por acompañarnos, que aprovechen esta promoción de nuestros amigos televidentes, un gusto tenerlo en en boga. Buenas noches. Muchas gracias, María Antonieta, y un saludo para la audiencia. Hasta luego.